Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, si les gusta la información suscríbanse, activen la campanita para que les notifiquen cuando subo contenido y bien familia arrancamos, vámonos con tocho con la información, mientras la oposición sacan sus lagrimitas de cocodrilo porque no les gusta ver aceptar que gran parte del pueblo está apoyando al presidente y mientras para ellos solamente tenemos desprecio y poco a poco se les va destapando más su corrupción y el por qué están siendo tan duros, por qué son oposición, por otra parte tenemos en Gringolandia a nuestros paisanos manifestándose a favor del presidente con mariachis, con bailes típicos y también Damián Alcarza le tiene una sorpresota al presidente y a la Cuarta Transformación si tú quieres saber de qué vamos a estar hablando y de qué se trata, quédate conmigo que también te voy a platicar cuál es el juego macabro de Pedro Ferris y el por qué está defendiendo a la empresa que salió involucrada en los movimientos feministas y ya arrancamos y cuál es la sorpresota de Damián Alcázar al presidente, pues que está preparando una película de la Cuarta T y se vale porque los sexenios pasados tienen la suya, tienen sus seres ya, que se hable de pura corrupción que a eso se dedicaron, el cómo los grupos del crimen crecieron, los amiguismos de Borola con Sinaloa y con Genaro García Luna es otra cosa, pero la Cuarta Transformación también tiene que tener su película y va a estar interesante cómo van a exponer los movimientos tan grandes y la participación de la ciudadanía, el caso Lozoya, el cómo se destapó la cloaca de corrupción cómo la oposición se desquició al ver que el pueblo está respaldando la Cuarta Transformación también ver qué actor va a representar al presidente en su momento y familia ya hasta tiene nombre de la película y pues si el presidente Andrés Manuel es todo un youtuber, un influencer en las redes sociales imagínense tener una película de la Cuarta T que debe de vuelta a todo el mundo, a todos los países y esto lo reveló en una entrevista tenemos un guión formidable, complejísimo, será una enorme película casi épica yo supongo que en 2021 trabajaremos ojo también hay que transparentar de dónde van a sacar los fondos pero el pueblo mexicano reconoce y quiere al actor Damian Alcázar para las pulgas de la oposición que les va a dar el coraje de su vida ¿tú crees que nos íbamos a quedar tranquilitos? no, claro que no si la va a ver y una de dos o se llama el pueblo bueno o bien primero los pobres pero ahí está tras ello el entrevistador siguió cuestionando sobre si es buena idea que se hable de una película con apenas dos años de sexenio a la cual Alcázar respondió que en tan poco tiempo ya hay mucho de qué hablar además de que el filme sería un medio de llegar a los mexicanos que aún manifiestan su enojo por los gobiernos que ya pasaron darles ánimo y es en ello que según el actor hay mucho campo para trabajar nuestro objetivo es la gente, el ciudadano mexicano de los últimos tiempos que es intolerante, soberbio porque hay mucho enojo, mucho encono y mucha violencia que se generó en todos estos sexenios acumulados de pobreza ahí lo tienen familia, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan también recordar que Damián Alcázar es uno de los actores que participó para organizar la consulta a los expresidentes ahora, lo que yo he visto en este sexenio es que al presidente Andrés Manuel le salen las cosas por sí sola porque tiene el respaldo del pueblo y es el pueblo el que se encarga de difundir las cosas buenas de este sexenio que eso a la oposición no les gusta ellos quisieran censurar, destruir todo documento toda prueba, evidencia de este gobierno de izquierda que las nuevas generaciones no se enteren del presidente que se bajen las mañaneras de internet, etc pero no les va a ser tan fácil porque este movimiento también viene y las nuevas generaciones ya lo vimos en las marchas en contra de Frena como jóvenes se han enfrentado también con argumentos sólidos apoyando a la cuarta T y digo, tampoco es tan fácil ocultar tanta corrupción de los sexenios pasados tanto que la Dreser pues está muy, muy, muy desesperada que nuevamente le vuelve a mentir al pueblo diciendo que esta era una foto de lo que sucedió en la marcha de la Ciudad de México con las feministas la supuesta represión cuando nosotros mostramos los videos no hubo represión, no hubo violencia al contrario las manifestantes fueron las que lesionaron a 49 policías y pues resulta que esta imagen pues era de Toronto, Canadá así la calidad de la oposición y ahora familia pues en Gringolandia nuestros paisanos hicieron pachanga, fiesta, mariachi con bailes típicos demostrando el cariño que le tienen al presidente el apoyo con todo lo que se está viviendo con Frena y también pues las manifestaciones en su contra pues las feministas y todo esto y vamos a ver los videos lo que se vivió allá en Alex Valcay Dambo siempre lo期 Dios y mi palabra es hogy yo me inappropriate no tengo pas de fe ni nadie quiere confини que no sigo siendo el rey ¡Presidente! 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 ¡Que viera a donar voluntariamente para... Buenas tardes a todos los amigos de Facebook Estamos aquí en la Union Square En Manhattan, Nueva York En la 14 Y Park Avenue Aquí estamos Donde se juntan El Bajo Manhattan con el medio Y esta es una manifestación de algunos mexicanos Que están apoyando a Andrés Manuel López Obrador En respuesta a la manifestación de AMTI AMListas que se está celebrando en el Zócalo de la Ciudad de México Bueno, pues acá en Nueva York La gente sigue manifestando su apoyo a AMLO Y pues Aquí estamos presentes Grabando Y viendo como este movimiento de Morena, Nueva York Que tiene mucho tiempo Que tiene Al menos Tres o cuatro años Se empezó a formar desde antes de las elecciones del 2018 Y que normalmente se llegan a reunir en esta plaza histórica Que durante décadas ha servido para toda clase de activismo y de lucha social Para muchas comunidades De las que se juntan aquí en Nueva York Y uno después es una plaza histórica Y aquí siempre se juntan los Morenistas Aquí siempre están haciendo sus manifestaciones Tenía ya muchos meses que no se reunían Pues porque No habían tenido algún motivo Ahora, bueno, el motivo es Todo este asunto que está sucediendo con Frena Allá en las plazas de México Sobre todo en el Zócalo Bueno, pues por eso decidieron Juntarse Ahorita acabamos de tener el mariachi Como ya lo vieron Y se acaba de ir también Bueno, pues el mariachi ahorita está Este bailable De... Ahí lo tienen familia Y es cierto lo que señalan estos grupos Tienen manifestándose por años En las elecciones En las campañas a favor de nuestro presidente Fueron parte de los que Lo acompañaron en su visita a la Casa Blanca Pero todo esto No lo dicen los miedos convencionales Lo callan No les conviene que sepan Que en los Estados Unidos Hay movimientos a favor de nuestro presidente Yo nunca vi el apoyo Sean poquitas muchas personas A favor de Felipe Calderón De Enrique Peña Nieto De Vicente Fogg Es hasta el presidente Andrés Manuel Y acá tenemos las imágenes AMLO presidente 2018 y 2024 Personas, familia que se van a Estados Unidos Pues por una mejor vida Que conoce cuáles son las necesidades De nuestro país también Pues jóvenes que crecen allá Porque sus padres no tuvieron la oportunidad aquí Que saben lo que son los sexenios pasados Porque tuvieron que emigrar A ellos no les cuentan nada Y por eso están de acuerdo con el presidente Pero también es buena señal De que no se están dejando engatusar Por los medios convencionales de información Porque toda esta persona pues también se informa A través de las redes sociales Estamos con México Somos mexicanos México con el mejor presidente Andrés Manuel Acá con el mariachi Y también es bueno que Den a conocer nuestra cultura Nuestras tradiciones Nuestra música Vean nada más Puro jovencito Mariachero jovencito La oligarquía ya no manda Ahora es el pueblo de México Pues así Así como lo mencionan Vean nada más acá Con la máscara Del presidente Andrés Manuel Por un cambio sin fronteras Migrantes con el presidente Andrés Manuel Migrantes Guerreros Presidente Acá en AMLO Presidente 2018 Vean nada más Buena organización Los bailables Pues ahí están las imágenes familia Pero también quiero darles a conocer Antes de irnos Lo peligrosa que es la empresa Que se da a conocer Está financiando Los movimientos feministas Porque por años Ha monopolizado Los medios de información Y ojo Los mexicanos Nos hemos salvado De una revolución De estar en contra De la cuarta T Porque nos enteramos De la real información Por medio Del presidente Y de las redes sociales Pero si nos guiáramos Solamente por el universal Por el financiero Ya Ya estuviéramos En contra del presidente El empresario poblano Raúl Beuruti Y su Guild Group Han tenido Un acelerado Ascenso En el mundo De la tercerización U outsourcing Durante los últimos años Colocándose como Líder absoluto En México Donde cada vez Adquiere más empresas Destacando Las de medios De comunicación El outsourcing Ha estado plagado De claroscuros En el país Y aunque ha permeado En amplios sectores De las empresas Existen cuestionamientos Y denuncias Y denuncias Contra algunas Que desarrollan Ese modelo E incurren En elusión fiscal Permitiendo importantes Márgenes de ahorro A las compañías Con menos pagos Tributarios Pero perjudicando Al trabajador En sus aportaciones Al Infonavit Y a la FORE En 2017 Incluso La Asociación Mexicana De Empresas De Capital Humano Cuestionó En un medio De comunicación De Circulación Nacional A King Group Calificándola Como una empresa Simuladora Por los beneficios Integrados Que aplica Sin embargo Los cuestionamientos No fueron documentados Y a la fecha No ha vuelto A tocar el tema Y es por eso Que vemos A Pedro Ferriz Respaldando Pues la vasca La basura De la oposición Respaldando A esos empresarios Que están siendo Investigados Por el SAT Y bueno familia Pues ahí está la información Si les gustó Regálame tu like Suscríbete al canal Yo soy Fátima Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima